¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El Ministerio Público comisionó a dos fiscales para dirigir la investigación sobre el accidente aéreo ocurrido en el Paseo Colón y Guaraguao del estado de Anzuategui, donde murieron seis personas. Dos tripulantes y cuatro pasajeros son las víctimas tras la caída de la avioneta que despegó del aeropuerto José Antonio Anzuategui rumbo a la isla de Margarita. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a la canciller Delsi Rodríguez como vicepresidenta de Asuntos Internacionales para conformar la nueva junta directiva de PDVSA. Asimismo, ratificó a Eulogio del Pino como presidente de la estatal petrolera. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, denunció que los ataques perpetrados contra instituciones religiosas en diversas partes del país en los últimos días parecieran a su juicio no ser hechos aislados, sino acciones preparadas para amedrintar a la Iglesia Católica. Durante un acto de exposición fotográfica denominada 20 años de Relaciones Diplomáticas Venezuelas-Belarrús, la canciller Delsi Rodríguez señaló que el expresidente Chávez colocó a Venezuela en el centro de la geopolítica global. El diputado ante la Asamblea Nacional, Jim Ramos Ayub, denunció las malas condiciones en las que se encuentran los pueblos de Venezuela y aseveró que las políticas que implementa el gobierno están mermando la vida de los ciudadanos. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, descartó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acate cualquier llamado a la insurrección o a la alteración del orden constitucional. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional informó que una comisión integrada por los diputados Richard Blanco y Edgar Zambrano lograron visitar a Gilbert Caro, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario 26 de julio del estado Huarico. El secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, Pablo Fernández, informó que se ha logrado captar más de 22.000 aspirantes que buscan ingresar a la Universidad Experimental de la Seguridad. El presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, diputado Enrique Márquez, denuncia lo que califica de errada política social del gobierno y del carnet de la patria. Dos toneladas de alimentos fueron recuperadas por la Policía Municipal de Caracas luego de allanar un depósito clandestino ubicado en Pérez Bonal de Catia. El empresario español Rafael Rubén Núñez Cencerrado, uno de los prófugos más buscados de su país, fue detenido en el estado Carabobo. Con la finalidad de apoyar a los transportistas de Mérida, diversos sindicatos de conductores de Táchira, Trujillo, Varinas, Portuguesa y Lara, se unieron al paro de transporte que cumplió este domingo cinco días en la entidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su compromiso con la aplicación de la orden ejecutiva que impide la entrada de refugiados y personas provenientes de siete países. Los decretos anti-inmigración de Donald Trump generaron diversas manifestaciones en contra. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en Los Deportes. Amigas y amigos, Yulimar Rojas logró su mejor marca de este 2017. En minutos conoceremos los detalles del desempeño de la creolla en la misión meridiana de su noticiero, Benevisión. Buenos días amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos quiénes son los ganadores de los premios del sindicato de actores de Hollywood. Nos esperan estrenos y estrellas. Claro que sí, Carielis, amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestro encuentro en la misión meridiana de Noticiero, Benevisión. Y desde ya los estamos esperando.